¿Quieres compartir conmigo en Las Vegas en el mejor show latino jamás producido? Que viva o escolhido. Si eres brasilero y bailas muy bien, te vamos a encontrar. Estoy viajando por todo Latinoamérica en busca de grandes talentos y tú podrías ser uno de ellos. Comienza a prepararte y sintoniza el mejor de Brasil. Muy pronto estaré ahí y tú podrías ser o escolhido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!